CACARRERAS Se tonto Ponte toda la raza que le gustan las carreras Es todo Tan contricante pues Ya apostaron señores Ahorita va a salir la primera carrera Es la primera Pues nomas con que no me lleven me tapa, me tapa la línea no me deja ver no me deja ver hay una linea hay una linea hay una linea esperes voy a ver vamos a grabar esta carrerona a ver que tal se pone no no agarro no se mira bueno vamos grabando la linea la linea la linea la linea la linea no si ahorita que vengan pero ahorita que vengan le pongan la linea la linea si se quiere si la carrera está muy empatada ella va a dar patada y se caiga la linea la linea la linea ahorita les mando a la gente la linea la linea ahorita cuando vengan me quedo de la linea cuando andan ahí si no se que sigan hasta de nunca hoy es un jueves ahora mi compas si es un jueves creo que hoy es un jueves 20 de diciembre del año 2012 que vamos a pasar a ofrecer Zacatecas aquí que va a haber carreras de caballos y de humanos y de lo que se ponga así que ya estoy a cerrar la gente mucha gente de aquí mucha gente de allá mucha gente de todos lados son tan pues que se ven la llevan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.